Amigos, hace unas semanas el programa Al Extremo Fin de Semana sumó a su lista de talentos a una belleza de mujer. Hablamos de Irma Miranda, quien representó a nuestro país en Miss Universo 2022. Y en exclusiva, Irma nos confesó cómo se siente al compartir cuadro con Aline Hernández y Alex B. Y todo apunta a que va de maravilla, pues desde hace unos años tiene una racha imparable de puras cosas buenas. El año pasado ganó Master Chef Celebrity y en ese entonces fue como invitada a ese programa para entrevistarla. Y parece ser que a la vez hizo casting, ya que ahora la reclutaron para ser conductora. Final inesperado. Claro que al ser un programa que lleva tantos años al aire, Irma sabe que es un reto marcar la diferencia con otras ex conductoras. Pero está segura de que ella va a aportar frescura, espontaneidad y diversión. Irma está tan comprometida con el programa que espera ser siempre auténtica. Y es algo que hasta ahora le han permitido, pues le preguntaron incluso cómo le gusta vestir. Y aunque no es fan de los vestidos cortos, va a usarlos de vez en cuando. Y no me van a creer esto, pero pese a ser una mujer muy bella, en el pasado se sintió acomplejada por sus caderas. Ya que no le parecían lo suficientemente grandes para hacerle ver una silueta mayormente definida. Sin importar ello, ahora se encuentra más que feliz con su cuerpo. Pues ha aprendido a valorar, pero no crean que solamente le va bien en el trabajo. Pues el amor le sonríe y se nos va a casar en marzo de 2025. Y está más emocionada que nunca con su futuro esposo planeando cada detalle de la boda. Que vivan los novios y que nos inviten a la boda. ¿Quieres conocer más exclusivas? Corre por el nuevo número de tu revista TV Notas y no olvides visitar tvnotas.com.mx